El comité de vecinos de la localidad 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 espina bífida. Por ese motivo, porque hay mucho estudiante también, tenemos mucha población estudiantil, tenemos comercio, tenemos también lo que es el servicio urbano constante. Por todas esas razones nosotros, y por salud también principalmente, queremos tener una calle digna, queremos tener una calle donde podamos transitar tranquilamente, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo a la municipalidad que nos pavimente. Los vecinos se reunirán el próximo martes con los representantes de la Junta Vial Cantonal, para iniciar las gestiones para un futuro concretar el proyecto. Porque para este martes tenemos ya convocatoria con el Consejo Cantonal Vial, con la Junta Cantonal Vial, perdón. Vamos a ir a ver qué nos resuelven, esperemos que todo sea positivo, verdad, pero sí se mostraron positivo de que nos van a colaborar, nos van a ayudar para ver qué hacemos por esta calle, porque ya es bueno que hagan algo por esta calle. Es mucho tiempo, como le digo, de muchos años de estar sufriendo la problemática tanto del barro, del polvo y las dificultades que demasiado hueco se le hace a esta calle. Es muy transitada. Para buscar recursos para apoyarlo, esperan realizar una serie de actividades como ciclismo recreativo y venta de comidas.